El Día Mundial del Teatro 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 Es que no es solo en los teatros, sino también tenemos distintas comunas, nos vamos a distintos lugares, en colegios, en distintos espacios en los cuales se van a poder presentar. Coméntanos un poquito de referente a esto. Este día en particular vamos a tener las obras en la plaza principal, pero son grupos, son colectivos que se presentan también en teatros de sala, en espacios no convencionales que pueden ser bares o pueden ser casas. Tenemos también teatro justamente que es de calle, que tienen otras técnicas y estamos así variando. Tenemos también danza, va a haber títeres, va a haber muchísimas expresiones para poder disfrutar este martes 27. Comienza el martes 27 y termina cuándo, ¿cuántos días de teatro tenemos? El día martes 27 es el Día Mundial del Teatro. Perfecto. Denos un poquito, ¿cuáles son los horarios? Me dijeron que comienzan a las 10, tienen las obras repartidas en todo el día y al final tenemos una caravana. Tenemos una caravana que va a partir de la Plaza Colón a las 5 y media. La concentración va a ser para las 5 y media, 5 y media, ¿no? Y a las 6 en punto vamos a partir hasta la plaza principal para volver a retomar las actividades, ya que en la plaza principal van a hacer todas las actividades todo el día. Dinoska, coméntanos un poquito en tu experiencia personal, ¿es difícil hacer teatro? ¿Representa un reto tal vez para ustedes hacer teatro en Bolivia? Bueno, personalmente te puedo decir que sí, aparte de que sí nos gusta, por lo menos a nosotros nos apasiona el teatro y las tablas y actuar en general, pero sí, sí a veces es un tanto difícil. Igual, como tú decías, hay pequeños sectores que sí conocen harto de teatro, ¿no? Pero llegar a otros públicos, eso es lo difícil, ¿no? Y es lo que nosotros queremos hacer ahora, llegar a mucho más público y por eso presentar las obras en la plaza, ¿no? Perfecto. Alejandro, coméntanos, ¿cuáles son los grupos que se van a presentar en este Día Mundial del Teatro? Uy, el programa no lo tengo ahorita, sí, de memoria, pero son... Los que te acuerdes. Los que me acuerden, está el grupo Teatro de Cartón que va a presentar Ausencia, va a estar Los Títeres del Trono, Teatro Trono, va a estar El Huaki, va a estar Rorro, Teatro Varieté, Circo Varieté, La Raja Tabla también. Sí, van a estar ellos también. Una cosa que es importante es que también se va a leer el primer manifiesto boliviano del teatro, en este, que se está haciendo específicamente para esta ocasión, aparte de leer el manifiesto mundial del teatro, que eso va a ser una actividad principal en la noche después de la caravana, ¿no? Genial. ¿Y dónde podemos, las personas que están interesadas, recopilar? ¿Dónde van a realizarse las presentaciones? ¿Qué grupos? ¿Qué horarios? ¿El precio? ¿Dónde podemos recabar toda esta información? Bueno, tenemos una página en Facebook y un evento que es el Día Mundial del Teatro, igual estamos en Facebook como el colectivo Día Mundial del Teatro Cochabamba, y las entradas, entonces, es gratuito, es en la plaza, entonces, la gente puede pasar, aproximarse y disfrutar de todo el arte que va a haber, ¿no? Perfecto. Ya lo saben, señores, este 27 de marzo, no se lo pueden perder en la plaza principal, el Día Mundial del Teatro, organizado por Regional Cochabamba, ustedes van a ver más de lo que ellos están presentando, y nosotros tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores, nos vamos a un corte comercial. Muchas gracias, chicos, por estar en el programa. Gracias. Gracias.